Que nos acompañen el día de hoy en esta conferencia de prensa que tiene como objetivo el hacer unos comentarios y difundir la situación tan, pues yo iba a calificar de desesperada que están viviendo ahorita los limoneros en el estado de Colima. Les quiero presentar al presidente del Consejo Limonero. Por favor, por favor, por favor. De donde están ahorita la zona más conflictiva en Michoacán, sino también por una serie de problemas que vienen arrastrándose desde hace, más o menos calculamos unos cinco años y que han, se calcula que actualmente el 90% de las huertas del limon de lentirad está infectado con el HLV y que no han recibido, por más que han solicitado, la ayuda necesaria o no ha aterrizado esta ayuda que han solicitado al gobierno federal como al gobernador y que se necesita que aterrice para que puedan atender precisamente los árboles de limón y poder seguir dando abastecimiento a toda la población y poder exportar. Cabe puntualizar que la calidad de este limón y de la zona de Colima es el mejor del mundo, o sea, catalogado como el mejor limón del mundo. Entonces, los voy a dejar, porque conocen más que su servidora esta problemática, los propios limoneros, les voy a dejar que les expresen cuáles son sus peticiones, voy a presentar un punto de acuerdo cuando inicie el periodo de sesiones para pedir una fiscalización de los recursos que se han otorgado para el apoyo de los limoneros y que no les han llegado. Y en segundo lugar, que el presupuesto de precisamente de egresos, donde está contemplado también una ayuda para el sector agropecuario, que se aterrice de manera específica, porque luego termina, pasa el año y nunca vemos que llegue finalmente a los productores este recurso, se queda en otros caminos y que no se vaya a desviar para que llegue, para poder atender toda la problemática de que tienen y que están viviendo los productores de limón. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, amigas y amigos, que representan a diversos medios informativos y seguramente nacionales. Pues primero quiero presentarme, soy Gonzalo Castañeda Basaviloazo, soy presidente del Consejo Limonero del Estado de Colima y me acompaña mi amigo Guadalupe García Negrete, líder moral del movimiento de los limoneros en el Estado y el secretario Martín Cázares Cersi. Les quiero comentar primero, agradecer a la diputada Loreta, toda la apertura que hemos encontrado aquí este día y por supuesto haya estado muy al pendiente, muy al tanto de lo que está ocurriendo con nuestro cultivo y les quiero comentar que el cultivo del limón es el más importante del Estado. Es un cultivo que estaba establecido en aproximadamente 25 mil hectáreas, del cual vivíamos más de 20 mil familias de productores y trabajadores, de manera directa, pero además adicionalmente de forma indirecta, más de 10 mil familias adicionales. El cultivo del limón o el producto de nosotros, como lo decía la diputada Loreta, tiene un gran prestigio por su alto contenido de beneficios que representa y que da el fruto. Si ustedes van aquí en el Distrito Federal a una tienda departamental o a un mercado a comprar limones, van a ver que los limones se les conoce como limón Colima, porque Colima con ese nombre ha acumulado un enorme prestigio. El cultivo del limón para nosotros los productores en el Estado, pues representa hasta, representaba hasta hace aproximadamente tres, cuatro años atrás, representaba producir 600 mil toneladas de este noblísimo fruto. Sin embargo, desafortunadamente por el descuido de las autoridades, de las dependencias que estaban encargadas o están encargadas de vigilar la sanidad, de establecer también protocolos nacionales, internacionales, para el ingreso de frutas, para el ingreso de cualquier tipo de producto agropecuario. Pues hubo descuidos, hubo omisiones y eso permitió que a México ingresara un insecto, que se le conoce como diafurina, que aparece en el 2004 en Yucatán y en poco tiempo lo teníamos en Nayarit y posteriormente en tres, cuatro meses en Colima. Ese insecto no se tuvo la vigilancia suficiente por la dependencia, en este caso Zagarpa, de ese momento, de ese tiempo, hubo un descuido, hubo una omisión hasta que detectaron que nuestros árboles empezaban a enfermar como consecuencia de que la bacteria se desarrolló por la presencia del insecto. La bacteria que enferma a nuestros árboles se le conoce como HLV, es Huan Lumbi, y esta enfermedad tiene como consecuencia un desplome drástico de la producción y además hasta pérdida de las plantaciones. De tal manera que ahora nuestras plantaciones se han reducido casi en 10 mil hectáreas, nuestra producción de llegar a 600 mil toneladas, este año calculamos que vamos a andar en 150 mil y por supuesto eso está generando una problemática social grave, porque evidentemente tantas familias que vivíamos de este cultivo y ahora sin ingreso o en una circunstancia, en una coyuntura donde no tenemos cuál alternativa tomar, porque en México es muy difícil tomar otra alternativa, porque a nuestro país se le ha establecido una política de apertura indiscriminada para que al mercado nacional accedan productos agropecuarios de cualquier tipo y de cualquier país sin las mínimas restricciones. Por fortuna y es a reconocer, y aquí lo quiero dejar muy claro, hace un momento tuvimos una entrevista con el secretario de Agricultura, el licenciado Reque Martínez y Martínez, venimos de allá y la verdad el trato ahora es diferente. Con este secretario de Agricultura hemos encontrado una enorme apertura, una gran apertura, una gran disposición. En lo que lleva de haber tomado su cargo escasamente un año, nos ha recibido cuatro ocasiones. Él estaba, incluso ha visitado Colima y tiene una gran sensibilidad y tiene una gran disposición de apoyarnos. Nosotros ahora sí podemos pensar y creer que le vamos a encontrar ahora sí una solución que requiere participación incluso de especialistas, que requiere una atención muy específica y que además se requiere programas adicionales tomando en consideración que nosotros no podemos concretarnos a lo que establezcan las reglas de operación, porque las reglas de operación se establecen para seres vivos que están sin enfermedad. La circunstancia de nosotros es atípica y estamos enfrentando una eventualidad que no la generamos nosotros, pero que nosotros sí fuimos capaces de lograr hacer de nuestro cultivo, un cultivo, un cultivo de alta producción y de alto generador de empleos. Además, los cítricos en México están en un grave riesgo incluso de desaparecer, lo cual sería grave, grave económicamente, pero también sería muy grave porque las familias mexicanas estamos acostumbrados a utilizar el limón para casi le aplicamos a todo. Lo mismo como aderezo para las sopas, para los caldos, para el ceviche, para los maíscos, para la cerveza, para el tequila, para mil cosas. Y además, los subproductos, los derivados industriales contribuyen también para la elaboración de productos de repostería, de productos farmacéuticos, para mil cosas, para la generación de pectinas que se utilizan para elaborar gel y para contribuir también en la medicina y evidentemente en la perfumería y otra serie de virus. Es decir, el cultivo de nosotros puede ser considerado junto con la palma de coco, nosotros decimos son los árboles de Dios, son los árboles de la vida, son los frutos de la herida. Entonces, muchas veces desde el Distrito Federal no es posible darse cuenta de lo que sucede en la provincia y más en el campo, porque desde el Distrito Federal no se alcanza a ver el campo, pero cuando vayan a Colima se van a dar cuenta de que nosotros tenemos un gran potencial, tenemos una gran riqueza como lo tiene la geografía nacional. El campo tiene que ser considerado una prioridad. El campo ya no puede seguir siendo marginado y tampoco podemos aceptar que el país siga, siga, los mexicanos sigamos dependiendo de la alimentación de nosotros, de productos importados, de productos que vienen sin calidad, donde incluso recuerden ustedes que en algún momento se importó leche que venía contaminada de Chernobyl. Entonces, nosotros nos escuchamos que de repente tenemos un problema con la gripe aviar y la gente se pregunta, bueno, ¿por dónde llegó la enfermedad? Pues llegó con lo que se importa y se acaban millones de aves que están aquí establecidas. Entonces, si no se cuidan las fronteras, si no se vigila esto, pues echamos abajo, arruinamos a mucha gente y dejamos en desabasto absoluto a nuestra gente. Por eso nosotros, el Consejo Limonero, dos productores, tomamos iniciativas en Colima que incluso nos obligaron a tomar el Congreso del Estado, nos obligaron a cerrar una autopista, la más importante del Pacífico, que es la de Colima-Manzanillo, y digo la más importante porque Manzanillo es el puerto que en este momento moviliza más carga. Entonces, nosotros estamos decididos a recuperar nuestros árboles, a conservarlos, porque nosotros a eso nos dedicamos, de eso vivimos, nosotros queremos a la actividad a la que nos dedicamos, nosotros sabemos hacer lo que estamos haciendo en el campo y enfrentamos la adversidad, porque ustedes cuando escuchan que hay huracanes, que hay ciclones, que hay inundaciones, que hay plagas, que hay enfermedades, nosotros sabemos cómo enfrentarlas y a veces tenemos el agua al cuello y a veces no tenemos nada, sin embargo, estamos ahí, porque nosotros seguimos aquella máxima que dice que el que no asegunda no es buen labrador. Nosotros no solamente asegundamos, a terceramos y apuestaramos, y ahí estamos, y nos la estamos rajando porque queremos contribuir al desarrollo económico de este país, queremos contribuir a la estabilidad, a la seguridad, a la tranquilidad y sobre todo a la autosuficiencia alimentaria. Por eso le dijimos al secretario Zagarpa que nosotros queremos ser parte de Zagarpa, por eso lo hicimos también un miembro glorífico del Consejo Limonero, porque encontramos el licenciado Martínez y Martínez una apertura enorme a todos sus funcionarios, lo mismo, y dio instrucciones muy precisas al delegado de Zagarpa en Colima, para que nosotros ahora sí recibamos los apoyos necesarios, y no solamente el productor, sino nuestros árboles, porque vamos a rescatarnos, vamos a rescatarnos de la enfermedad que en este momento tienen, porque lo menos que podemos hacer por un cultivo que por más de 60 años ya ha dado de comer y ha formado a muchas familias en Colima y en la región, lo menos que podemos hacer por ellos es nosotros rescatarlos y salvarlos. Por eso estamos aquí, por eso les agradecemos muchísimo este espacio de tiempo que ustedes nos dan, y desde luego, esperando si hay alguna pregunta o alguna duda, lo que ustedes nos indiquen, estamos a su disposición. Muchas gracias, gracias. Buenas tardes, gracias. Yo nada más quisiera pedirles que nos detallaran algunos puntos de lo que ustedes directamente pidieron al secretario, y el secretario qué se comprometió a ayudarles, apoyo en qué, con cuánto, cuándo, si fueron tan amables, y yo tenía otra pregunta de un tema distinto, si me permite, la diputada Loreta, sobre lo que acaba de decidir la Corte, que bueno, pues esta discusión ya tenía desde la semana pasada, este recurso que metió la CNBH en contra de disposiciones para la geolocalización, que pues la Corte ha considerado que es legal y que es permitido, aunque se violenten los derechos a la privacidad de algunas personas. Quisiera su opinión en ese respecto, y esta norma ya validada por la Corte, ¿qué implicaciones podría tener diputada, pues ya en cuanto esté en aplicación directa? Sí, a ver, la pregunta sobre la resolución de la Corte, es lo que usted me dice, ¿qué es lo que quiere? Ah, esa es para usted. Pero primero, ¿qué pactaron con el secretario? ¿Qué le pidieron? Sí, bueno, lo que pasa es que, fíjense que recientemente estuvo el secretario de Agricultura en Colima, el día 18 de diciembre, concretamente fue representando al señor presidente al informe del gobernador del estado. Y el secretario ya tenía antecedentes que nosotros le habíamos hecho llegar, de que luego los programas de apoyo que están definidos, es más, desde el Congreso, desde la Unión, acá se deciden, acá se resuelven, y tienen obviamente un destino, y ese destino desafortunadamente pasa por mucha burocracia. Y ya tenía antecedentes el secretario que le habíamos nosotros presentado una queja reiterativa de que esos recursos a los productores, a los pequeños, medianos productores, prácticamente se les marginaba, de que muchos de esos recursos se entregaban de manera selectiva y clasista. Y entonces el secretario, pues en este tiempo que lleva, como que seguramente lo que nosotros le empezamos a denunciar, que ocurría, cuando menos en Colima, el secretario en su visita, después del informe que le hacen una entrevista, los reporteros de los bellos colimenses, y le preguntan qué opina sobre los apoyos al campo, la respuesta de él, más o menos, fue en este sentido de decir que se sentía frustrado porque los programas de apoyo a los productores del campo se estaban quedando en la burocracia a todos los niveles. Así lo dijo textualmente el secretario de Agricultura. Entonces, el secretario de Agricultura en el tiempo que lleva se está dando cuenta que hay una distorsión, que hay una simulación, porque luego se dice que los programas llegan a la gente, y no es cierto, mucho se diluye en ese andamiaje burocrático que desafortunadamente se construye, y se construye porque también los productores a veces dejamos la responsabilidad de que nos represente a dirigentes dirigidos, les decimos nosotros, a gente cuyo nombramiento corresponde a una imposición, o a una designación de una autoridad, ya sea una autoridad de nivel medio, o incluso del propio gobernante. Muchas de las organizaciones del campo en México, sus dirigentes representan otro tipo de intereses, pero finalmente, por eso ellos, los programas de apoyo se los agencian muy pocos, o sea, se los agencian camarillas que se crean a través de los consejos agropecuarios o de las representaciones de productores. La diferencia con nuestro consejo limonero es que nosotros no aceptamos las imposiciones, no aceptamos las designaciones, y luchamos por, precisamente mediante el ejercicio de la democracia, decirle a los productores, vamos a luchar por lo que nos pertenece, vamos a sanear nuestras organizaciones, y vamos a transparentar las cosas, y vamos a exigir que los apoyos lleguen a donde deben de llegar, al apoyo a los productores, para que se beneficie a sus árboles o a los cultivos a los que se dediquen. Si no, de nada servirá que se siga anunciando que a la Secretaría de Agricultura, año con año, se le destinan tantos miles y miles de millones de pesos. Por eso el secretario se vio en la necesidad de él mismo reconocer eso. Entonces, para nosotros fue muy alentado escuchar que alguien de ese nivel, nada menos que la Secretaría de Agricultura, está reconociendo que lo que nosotros denunciamos será la verdad. Entonces, por eso nosotros queremos contribuir con la Zagarpa, porque queremos que también Zagarpa recupere, recupere las responsabilidades metaconstitucionales que tiene, y son dos. Una, convertir este país en autosuficiente y no alimentario. Y dos, verdaderamente hacer un desarrollo sustentable, porque ustedes han escuchado que hay una ley de desarrollo sustentable, que el nombre en apariencia parece muy bonito, pero la sustentabilidad en el campo mexicano no existe. Y no existe porque se ha aperturado de manera indiscriminada, como reitero, sucedió con el caso de la enfermedad de los cítricos, la frontera. Entonces, tenemos que ser, los productores tenemos que tener, número uno, una representación genuina de productores, número dos, establecer un diálogo directo con la autoridad, para que, ahora sí, limpiemos el camino, allanemos el camino, para que los beneficios que se van, que tiene un destinatario, que es el campo, realmente lleguen. Porque si sale un peso de aquí, hagan de cuenta que nos íbamos, de aquí del Distrito Federal, nos vamos a rodar de un Alcacelcer hasta Colima. No alcanzamos a llegar, más que si acaso, aquí a la primer caseta de coopticar, así de sencillo. Entonces, precisamente, nosotros queremos, queremos establecer, de aquí en adelante, un diálogo muy serio, muy responsable con el propio secretario, como hoy lo demostramos, estuvo acompañado de varios de sus secretarios, de sus directores, y próximamente van a estar en la ciudad de Colima, varios de ellos, porque le van a dar seguimiento a la petición de nosotros. Entonces, la verdad, la verdad, reitero, mi reconocimiento, nuestro reconocimiento como Consejo Limonero al secretario de Agricultura, a todos sus colaboradores, porque han demostrado, cuando menos con nosotros, una gran disposición, una gran apertura. Venía acompañado de nosotros el delegado de Zagarpa, y ya lleva instrucciones muy precisas, para que ahora sí, vayamos para rescatar otro punto. Con relación a lo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues es muy desafortunada. Desafortunada porque es violatoria de derechos fundamentales, el derecho a la privacidad. Ahora, para brindarnos, porque el pretexto que dan es por razones de seguridad. Entonces, para tener o gozar de ese derecho, que está obligado todo el Estado, garantizarnos la seguridad, es una obligación primaria, no nos van a violar los derechos fundamentales, entre ellos a la privacidad. Entonces, es desafortunada la solución violatoria de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué es lo que sigue? Como ya es una sentencia de la Suprema Corte, pues ya que eran nada más las instancias internacionales. Entonces, acudir con esa sentencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para argumentar la violación de este derecho fundamental, el derecho a la privacidad. Que, insisto, se tiene que asegurar y que no se puede argumentar la violación a derechos, la violación, o sea, que para darnos seguridad se vale violar derechos humanos. Este es un discurso que se ha utilizado y que luego a veces en los, lo vemos en, no solamente en los medios, sino en foros, en, y la ciudadanía tiene una, no todos, pero algunos tienen una equivocada imagen, o sea, se piensa que no tenemos seguridad por esto de los derechos humanos, ¿no?, que son un estorbo los derechos humanos y nada más equivocado y alejado de la realidad. El día de mañana sobre texto de la seguridad nada más se pueden imaginar, si no gozáramos de los derechos fundamentales, podrían catear nuestros domicilios, tomar nuestros documentos privados, tomar, ahora como van a poner el sistema este en los celulares, este, podríamos llegar a situaciones este, de lo más absurdas, ¿no?, este, no solamente tenemos una camarita ahí en nuestros domicilios, ¿no?, de investigación perpetua y condicionada, o sea, no puede ser que su pretexto de la seguridad, como fue en el sexenio de Calderón, porque decían, no, por darle seguridad, ahora vamos a detenerlos por simples sospechas, el auto de la famosa reforma penal, nada más contrario a los derechos humanos y nada más contrario a la seguridad, ¿por qué?, porque estaba precisamente el sistema o como estaba regulado por el derecho penal, era que tenían que comprobarse los elementos del cuerpo del delito y una vez que se comprobaban, respetando la presunción de inocencia del inculpado, se detenía la persona, a lo que ha llevado es a que los ministerios públicos detengan a personas que son inocentes porque se ponen una medallita, ¿no?, y se les soluciona, o se les allana muchísimo el camino sin comprobar realmente si se integran los elementos del tipo penal y resulta que las personas detenidas en muchas ocasiones son personas inocentes y los verdaderos culpables están afuera. Entonces, nada más triste que esta situación y es muy lamentable la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Muchísimas gracias.